Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 12 de Pete Bay. Los niños especiales son castigados basados en el libro. El niño especial más pequeño que Biot tiene actualmente 5 años y el mayor tenía 18 años. Cada niño tiene habilidades diferentes. La mayoría son alfas que parecen fuertes. Hay muchos géneros especiales y hay algunos omegas. Cada omega que tiene habilidades especiales es muy especial porque es difícil de encontrar. Las cosas que los niños podían hacer eran tan asombrosas que se preguntó de dónde las había sacado Tony. Algunas personas pueden hipnotizar a 10 personas a la vez. Otras pueden ver imágenes y acciones de personas en otros lugares, incluidas habilidades muy raras como la lectura de la mente. Y por eso, estos pobres millonarios están peleando entre sí para conservar sus marcas de subastas. Algunos niños fueron subastados por decenas de millones de VAT. Por supuesto, con el dinero entrante, no hay duda de que la vieja bolsa para perros de Tony estará llena. Si no escapaba ese día, es posible que también tuvieran que estar en el mismo lugar que esos niños. ¿Ya estás cerca? Vey volvió a preguntarle a Pete cuando éste no pudo soportar mirar la triste imagen. Realmente no podía soportarlo más. Ya casi llegamos, respondió Pete, mientras continuaba bajando y ampliando el escenario, destacando a los niños que estaban mostrando sus talentos en el escenario como correspondía, para no ser atrapados. Una vez que termine la subasta de este niño, podremos comenzar. ¿Cuándo te lo dijo? ¿No escuchaste eso antes? Vey frunció el seño porque no podía ver cuando Wai enviaba señales, a pesar de que llevaba un dispositivo de comunicación que siempre estaba conectado a su oreja. No pudo verlo ni oírlo, dijo el flaco alto, mientras se quitaba los auriculares para comprobar primero, antes de volver a ponérselos. Espera un minuto, primero configuremos la iluminación aquí. Lo comprobaré por ti, dijo Pete con los ojos aún abiertos. Todavía concentrado en las actividades del escenario, sus manos todavía estaban ocupadas con los numerosos botones del panel de control. Mientras tanto, Vey hacía girar el dispositivo de comunicación que tenía en la mano, tratando de ver si había algo. De repente se escuchó un crujido desde fuera de la habitación. El sonido no era fuerte, pero tampoco suave. De hecho, aunque ya no tiene sentidos especiales, todavía los oye. ¿Qué? ¿Escuchaste algo? Vey le susurró a Pete con los ojos todavía fijos en la puerta de la sala de control y en un constante estado de paranoia. ¿Qué? ¿Qué? Pete se volvió hacia Vey con una expresión aparentemente despistada, ya que estaba demasiado concentrado en su trabajo. ¿Escuchaste algo afuera? ¿Es verdad? Espera un minuto, dijo Vey apresuradamente. Luego se levantó y caminó hacia la puerta. ¿A dónde vas? Pete le gritó a los niños más pequeños. Debido al extraño comportamiento de Vey, se siente inseguro dejando ir a otras personas. ¿Qué tal si salgo y echo un vistazo? Oye, no. Lo veré por mí mismo. Detener. Vey inmediatamente levantó la mano para detenerlo cuando vio a Pete a punto de levantarse frente al panel de control. Solo haz tu trabajo ahí. Iré y lo veré por mí mismo. Pero afuera. Está bien. Puedo manejarlo, dijo el dueño del cuerpo delgado en voz baja. Puedo pelear mejor que tú, así que saldré y lo comprobaré. Espero un momento. Luego de decir eso, Vey se dio vuelta e inmediatamente abrió la puerta sin pensar y prestara atención a la protesta de Pete. El alfa dio pasos lentos y trató de poner el menor peso posible en sus pies. Entonces miró a su alrededor con atención, a pesar de que no pasaba mucha gente por esta calle. Su mano delgada entró y sacó nuevamente el arma escondida en su traje y se preparó para usarla. Se escuchó el sonido de zapatos golpeando el suelo. Instintivamente lo sacó y se volvió hacia la voz. Sin embargo, resultó que el dueño de la voz también portaba un arma. ¿Kun Babe? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!